Bueno, estamos caminando no solo en el departamento, estamos caminando en San Juan. Hoy nos tocó justamente Rivadavia, vino Marcelo a Rivadavia en dos o tres actividades que hemos tenido. Bueno, la verdad que San Juan va a apostar por un cambio. San Juan está postergado desde hace algunos años, está quedado. La pobreza sigue aumentando, la desocupación es importante. Los sanjuaninos no la estamos pasando bien. Y se necesita un cambio, porque además la democracia es alternancia. Quien está gobernando y quien gobernó antes y que ahora quiere volver, han estado 20 años en el poder. Y la verdad que lo que no han hecho en 20 años ya no lo van a hacer. Lo que hicieron ya lo hicieron y lo que no hicieron no lo van a hacer. Y por lo tanto la gente va a apostar al cambio. Y en esto, junto a Marcelo Riego, nos hemos preparado, tenemos experiencia, hay equipo. No es un salto al vacío, como lo ha dicho Uñac el otro día en la apertura de decisiones. Sino que es un cambio con certezas. Tenemos experiencia, tenemos equipo, sabemos a dónde tenemos que apuntar. Especialmente a los cuatro ejes fundamentales. Educación, salud, seguridad y generación de fuentes de trabajo a través de la producción. Esos cuatro ejes son fundamentales. Después veremos si los eventos deportivos y todo lo demás se pueden hacer en buena hora. Pero primero, los principales recursos tienen que estar puestos ahí. Y la principal atención, porque es ahí donde tenemos que trabajar mucho. Se ha iniciado una acción nueva ante la Corte Suprema Justicia de la Nación. Para una acción declarativa. Y con un amparo, en virtud del poco tiempo que queda, tal cual se hizo en los casos de Río Negro, de Catamarca y de La Rioja.